Me he preocupado mucho del estado de salud de Mario Vargas Llosa. No sé si tienes comunicación porque las últimas fotos eran preocupantes. No, no tengo, no tengo, no tengo comunicación. Isabel, ¿te interesas por su estado de salud? No te puedo decir. Eso sí, ¿hablas con algún hijo o con algún familiar? No, no hablo con nadie. Cortaste irrelación por completo, no nada. Isabel, ¿ves a todos tus hijos felices, enamorados? Les veo todos contentos y bien. Pues con ilusión, porque yo soy de las que empiezo el año con septiembre. Qué bien. Sí, en septiembre. ¿Cómo ha ido el verano, Isabel? Bien, bien, familiar y tranquilo. ¿Ha podido descansar, ha viajado mucho? He descansado, sí. ¿Creo que has estado en Miami viendo la familia? Un poquito, un poquito de todo, pero familiar. ¿Y cómo has encontrado los hijos al otro lado del Atlántico? Muy bien, muy bien, gracias. Y Tamara, que está aquí más cerquita, ¿qué tal está? Está estupendamente. Creo que la habéis visto ayer, ¿no? Ayer mismo, sí. Es que ha sido muy comentado el look que se puso. ¿Qué te parecía ese look que llevaba? Me gustó, la encontré muy guapa. Estuvimos con ella y nos estaba contando que tienes muchas ganas de ser abuela. ¿Lo vives tú también así? Sí, también, también, pero no ser muy pesados, no presionarla. Bueno, Kari ha pasado lo peor que se puede pasar en la vida, ¿no? No hay nada peor, no hay nada más doloroso y no hay, bueno, no hay nada peor. Y la pobre lo está intentando llevar lo mejor posible, pero allí, allí va. ¿Tú cogeste un avión de Miami para estar? Bueno, no, yo iba a volver ya. Igualmente va. Y lo que pasa es que sí iba a irme para Marbella y lo que hice fue esperar aquí porque yo pensé que iban a incinerar a Caritina. Y entonces yo me iba para Marbella para estar con Kari y la familia allí y resulta que venían ellas para Madrid y entonces me quedé en Madrid. ¿Qué recuerdos tienes de Caritina? Ah, pues una chica siempre con sonrisa, llena de vida, porque estaba llena de vida, vista, inteligente y lista, trabajadora, muy trabajadora, igual que su madre, muy, muy trabajadora, madraza, muy madraza y, no sé, una niña diez, una niña diez de verdad. Me imagino que en estos momentos no la sueltas de la mano, ¿verdad? A Caritina. A Caritina, me gustaría no soltarla de la mano, lo que pasa es que ella también necesita estar con sus niños, sus nietos, su hermana y su sobrina. Su espacio también. Y Carla, ¿sabes? Isabel, llevas una temporada soltera, ¿cómo estás viviendo esta nueva etapa en tu vida? Encantada. Encantada, estoy feliz. Es la primera vez que he estado... En muchísimo tiempo. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Desde los 18 años casi, 19 años, y estoy encantada.